La pinta. Vaya, vaya, vaya. Si es nuestro amigo de la autopista. ¿Te acuerdas de nosotros, chico? Seguro que sí. ¡Hey! Porque nosotros nos acordamos muy bien de ti. Mierda, mierda. Joder, joder, joder. Tengo que salir de aquí. ¡Pacámoslo! He visto escalera. ¿Cómo funcionan estas puertas? No es nada. Tiene que haber uno. No hay corriente, mierda. Tiene que haber una caja de fusibles por aquí. Cerrado, pero eso está abierto. ¿Y la zona de mantirme? ¿Le disto para pasarlo bien? ¡Ay, Dios! ¡Mierda, el cable está cortado! ¡Mierda, el cable está cortado! ¡Mierda, el cable está cortado! ¡Gracias! ¡Mierda! Vale, por aquí arriba me pone... ¿Dónde está el maldito cable? ¡Debería valer! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¿Tenéis un aperitivo? ¡Las puertas deberían funcionar! ¡Pero frío! ¡Pero frío! ¡Adelante! ¡Oh, tío! A ver si funcionan las puertas Muy bien Voy tirando ¡Dios, tío! ¡No te rompas ahora! ¡No te rompas ahora! ¡Oh, tío! Ahora da un pequeño rodeo ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Coche! ¡Coche, coche, 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 coche! ¡No hay coche! ¡Adelante! ¡No hay coche! 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 Hola, ya estoy por aquí, he aprovechado e ido a por agüite. ¡Suscríbete al canal! Vale. Bueno, no te voy a engañar si... Si por algún caso le encontrase... Algo para beber, comer o cualquier cosa así... Yo no me quejo. Me sirvo. Vale. 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 ¡Esto va a explotar! ¿Por qué soy tan desgraciado? ¿Por qué soy...? ¡Hora de matar a unos zombies! ¡Claro! ¡Vení! ¡Señora! ¡Hombre, un poco! ¡Señora! ¡Quintesi! Mira, ese comando... ¡Da, eh! Osea... Para la situación que hemos tenido ahí... ¡Da! Osea... 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 ¿Quieres volver a joderme? ¡Pues no esta vez, enano! Gary... ¿Qué haces aquí? ¿Qué es ese ruido? ¿Eh? Y ese ruido suena como un alfeñique, ¿no? Escucha, vas a dejarme entrar. Vaya, parece que alguien ha decidido echarle huevos, ¿eh? He de sacarla de aquí. Van a bombardear. La gente corre peligro. ¿La gente corre peligro? ¿Y acaso yo no lo corro? ¿Por qué no piensas en mí? ¿Y si por una vez te importa una mierda? Tenía a mi jefe encima. Con lo de la tal Annie y lo de traerla aquí. Bueno, ya está aquí. La tengo aquí, no gracias a ti. Yo solo sé que como se escape de nuevo, me la cargo. Y llegará pronto. Tampoco tengo nada por lo que vivir. Estoy jodido. ¿Qué me queda? ¿Un curro de mierda? ¿Me oyes? ¡Es un curro de mierda! ¿Qué le den? ¿Qué le den? ¿Qué le den? ¿Me oyes? He estado pensando desde que empezó el ataque. No he dejado de pensar en todo. Lo tenía bien montado. ¿Sabes de lo que te hablo? Era luchador. Conseguí abrirme camino. Tenía una mujer hermosa. ¡Una casa enorme! Mi mujer era una... Era una gran mecánica. La he jodido, pero bien. ¡Pero bien! ¡Oh, Dios! ¡Cómo echo de menos a Ronda! ¿Te ríes de mí? ¿Te ríes de mí? ¡Yo te abro mi corazón y tú te partes el culo! ¿Harías lo que fuera por volver a ver a Ronda? ¡Quieto! ¿Hasta dejarme entrar? ¡No hagas ninguna gilipollez! ¡Maldito cabrón! Vale, se acabó. O pasas por encima de mí o me haces un gran favor. No entrarás de otro modo. ¡Venga! ¡Eh! Dame una razón para vivir. Mira, te podría matar, creo. Seguramente te podría matar. ¡Pero da la casualidad! ¡Que Ronda quiere darle una oportunidad! O sea, no hay nada. ¿Qué onda de nombre de coche? ¿Cómo? A ver... Quitando que más bien los coches tienen apellidos de personas. la gran mayoría osea, más bien sería al revés perdón, fácil yo aparqué primero aparqué yo primero una tipa con un traje despampanante luchando contra los zombies en el escenario al aire libre de central guau, tío guau, tío guau, tío guau, tío guau, tío ¡Suscríbete! Vale, tenemos que ir por la derecha. ¡Suscríbete! Perdón. Me encanta porque en este mundo... A ver... Que el mundo es exactamente el mismo, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios! ¡Puta mierda! ¿Ronda? ¿Estás ahí? ¡Ronda! ¡Oh, Dios, Ronda! ¡Nick! ¡Nick, cariño! ¡Ten cuidado! ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Me... ¡Me torturaron! ¡Me arrancaron en puto brazo! Te desangrarás si no paramos la hemorragia. Tenemos unos minutos. El botiquín. Detener la hemorragia. Quizá en Royce Mart. Pero siguen aquí. Te buscan. Vuelvo ahora mismo, Ronda. ¡Aguanta! ¡Rápido, Nick! ¡Deprisa, encanto! ¡Qué, ¿cómo? ¡Veo algo! ¡Me muéste! ¡Por él, ¿no? ¡Ahí! ¡Apuntos de él! ¡Gracias! 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 ¡Espero que no sea demasiado tarde! ¡A ver cómo esquivas esto! ¡Aguanta y ronda! ¡Qué! ¡Corre! Sí, sí, o sea, Nick un poco en plan, a ver ronda, creo que no te estás dando cuenta Creo que no te estás dando cuenta Vamos ronda, quédate conmigo, por favor ¿Ronda? ¿Ronda? ¡Gilipollas! ¡Oh! ¡Nick! Aún no pienso ir hacia ninguna puta luz ¡Joder! ¡No! Vale, escúchame ronda, debemos irnos, te vienes conmigo ¡Te lo he dicho! ¡No puedo! Encontré a Gary ¿Gary? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Estás seguro? Sí ¡Oh, mi precioso niño! ¡Vamos! ¡No! ¡No puedo ir con estas pintas! Creo que ahora mismo eso me importa mucho ¡Venga, arriba, vamos! ¡Debemos irnos! ¡La primera impresión! ¡Lo es todo! ¡No! ¡Me moveré! ¡Hasta que esté! ¡Presentable! ¡A ver! ¡Vea por unos tanques de acetileno! ¡Un soldador! ¡Y una bisagra! ¡Algo podremos hacer! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Bien! ¿Te vas a hacer un bracito? ¡Prosético de estos! ¡Protésico! ¡Si funciona! ¡Ah! ¡Si funciona! ¡Ah! ¡Esto me servirá! Creo que puedo solucionar esto ¡Suscríbete! ¿Dónde has encontrado a mi ciruela pasa? Fue el que me mandó a buscar a Annie ¡Suscríbete! 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 te voy a decir, cabrona, ya me podrías haber dejado pillar algo, vamos a tener que ir a la pata ya no suelta perdón y no te preocupes Ronda, lo llevo haciendo unos días se van a meter bueno, a ver, no te preocupes Ronda, celta bueno, a ver estamos seguros de que hemos conocido a la misma persona no, 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 no no, 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 no para ahora mismo con él ¡Foder! 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 ¡Foder!